Pero entendemos que el talón de Aquiles del tema viene a ser la actitud que tengo, la actitud que tengo, la actitud que tengo ante el fracaso y ante las circunstancias. Entender que la vida está llena de circunstancias y eso es lo que nos forma el carácter. Nunca se queje de las cosas que le pasen, porque cuando a uno no le pasa nada, uno no está creciendo como ser humano. Esto es totalmente real. Nunca se queje de las cosas que te pasen. Es más, quejarse viene a ser en la vida una total estupidez. Y me disculpen la palabra. Quejarse no tiene sentido. Porque cuando yo me quejo de lo que pasa, yo carezco de entendimiento de que la vida tiene procesos. Y un ser humano que no entiende que la vida tiene procesos y que el éxito tiene procesos, es por una sola razón. Porque no entiende que la vida y todo lo que nos aprieta la vida es por un propósito. Los procesos están asociados al propósito. Una persona que está viviendo un proceso es porque hay un propósito grande en su vida. Si acaso en el caso de este negocio hay un propósito grande con este negocio y por eso te aprietan. Eso no es una charla de motivación. Eso es algo que yo he vivido. Eso es algo que es totalmente real. Por eso que cuando una persona se queja, yo digo, esto lo que pasa es que no he entendido en dónde está metido. Porque si yo entiendo, entonces yo le doy gracias a Dios por las cosas que me pasen. Porque esos procesos me forman como mejor ser humano. Y entonces voy a ser un diamante power para cuando me pare aquí y hablar con la gente. ¿Me entiendes? Entonces sí vale la pena que te pase lo que te tenga que pasar. Sí vale la pena que te pase lo que te tenga que pasar. Porque eso te va a formar como ser humano. Ahora no.